Buenos días, alumnos. Hoy es un nuevo día para empezar y en casa tenemos que agradecer a Dios por este nuevo día. Hoy vamos a aprender nuestro tema que va a ser el lógico-matemático. Es un tema que es fácil, pero más adelante cuando estás en tercero o cuarto grado lo vas a entender más. Ahora te voy a dar solamente una noción, una idea que es nuestro tema. Nuestro tema se llama noción básica de estadística. Nuestro tema es estadística, ¿sí? Solo te voy a hacer conocer qué cosa es estadística. Dice, estadística es, nos proporcionan métodos y procedimientos para recolectar datos. O sea, la estadística nos va a ayudar a contar, a juntar datos, ¿sí? Datos. Ahora les voy a ir explicando paso a paso. Dice, población. Una estadística siempre va a tener una población y va a tener muestra y variable. Va a tener tres. Una estadística va a tener población. ¿Qué es población? Población es donde vivimos, donde estamos mucha gente, personas. ¿Qué va a hacer la estadística? La estadística va a buscar a una población. Que va a hacer con las personas. O puede ser con objetos. O con algunas cosas que quieren investigar y saber cuánto hay. Vamos a decir, población. Es el conjunto de personas u objetos a observar. O sea, la estadística, ¿qué hace? Busca una población. Dice que es un conjunto de personas u objetos a observar. Va a buscar un montón de personas u objetos. ¿Para qué? Para observar. ¿Entienden? Entonces, dice, ¿qué población? Aquí como ejemplo te puse toda población. Va a ser todo el colegio. Ahora vamos al otro siguiente. Te voy explicando. Muestra es un subconjunto de la población que se ha seleccionado con la finalidad de obtener información. O sea, si yo tengo una población, voy a escoger un poquito de esa población para hacer una muestra, para sacar una muestra. Y ahora nos vamos al siguiente, que es variable. Variable. ¿Qué es variable? Es cualitativa. Pues variables son, tiene dos. Es cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es cualitativa? Dice, cualitativa expresa cualidades y características. ¿De quién? De la población que vamos a analizar. Dice, ¿qué es cuantitativa? Que representa en números. O sea, ahora les explico. Vamos al ejemplo. Dice, aquí tengo un colegio. Este colegio es mi población. En este colegio tengo lleno de alumnos. ¿Sí? Todo este colegio está de alumnos. Mira, nuestro colegio dice que está de alumnos. Y este colegio es mi población. Y de este colegio voy a tomar, voy a agarrar, mejor dicho, voy a tomar solamente a mi salón de segundo grado. A mi salón de segundo grado voy a tomar para realizar mi muestra. Para preguntar a este salón, solamente a este salón voy a preguntar. Digamos, vamos a hacer el ejemplo. Voy a preguntar quién es grande y quién es mediano. Quién es alta y quién es mediano. O puedo preguntar quién es gordita y quién es flaquita. Voy a preguntar a este salón. Solamente a este salón voy a hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque quiero saber quién es alta y quién es bajita o quién es flaquita y quién es gordita. Voy a hacer mi pregunta. Voy a medir, voy a medir, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a observar solo a este salón. ¿Sí? Entonces, esto es mi muestra. Y cuando voy a usar mi variable, mi variable va a ser lo siguiente. Mi variable va a ser, yo quiero hacer solamente quién es alta, quién es mediana o quién tiene peso más alto o quién tiene peso menos. Entonces, voy a, a mi salón de segundo grado, voy a usar mi variable. A ver, solamente mi variable cuando quiero usar quién es alta, investigaré. Tengo de alta, a ver, siempre hemos tenido a Salam, hemos tenido de alta, a Sebastián, ¿a qué más? Ya, entonces ellos dos son altas, nosotros vamos, son medianas. Entonces, cuando yo digo, ¿cuántos altas tenemos? Dos. Y los otros cinco son medianas. Entonces, estoy hablando de talla, ¿cierto? Cuando hablo de talla es en números. Y cuando es en números, estoy hablando de cuantitativas. De cuantitativas, estoy hablando de cuantitativas. Ahora, cuando yo quiero ver de color de cabello, a ver, o de, del, del color de, de piel, o de color de, del, de ojo, digo, a ver, ¿quién en nuestro salón, quiénes o cuántos niños tienen el cabello largo? Entonces, diré, el cabello largo tiene Abigail, tiene Heidi, tiene Casey, ya van tres, ¿cierto? Tengo tres. Y, de cabello corto tiene, este, digamos, tiene Fernandita, de cabello corto lo tiene, a ver, ¿quién más? Entonces, este, digamos, ya, digamos que Fernandita es la única que tiene el cabello corto, ¿sí? Entonces, como yo veo sus características, estoy hablando de cualitativa. Estoy viendo de cabello, sí, quién tiene largo y quién tiene corto. A eso, me voy con cualitativa. Cuando digo de números, estoy hablando de talla, o puede ser de peso, o cuántos años tiene, de eso. Entonces, eso me dan números. Y cuando hablo de características, estoy hablando de su pelo largo, o si la niña ve, eh, está flaquita, está gordita, estoy hablando de su cualitativa. Entonces, esto es así que vas a trabajar. Por ejemplo, en tu libro, en tu libro, en tu libro tienes población. Tú colocarás en población, colegio San Juan Bosco. Y en la siguiente, y en la siguiente pondrás segundo grado. ¿Y qué queremos ver de nuestro salón de segundo grado? Tú solamente vas a poner la talla, quién es grande y quién es. Entonces, ¿qué vas a poner invariable? Vas a colocar, eh, cuantitativa.